Una jornada digna de destacar con una amplísima participación de la ciudadanía. Realmente lo que se vivió en cada uno de los puntos de la provincia de Misiones fue una verdadera fiesta. Veíamos desde muy, muy temprano toda la familia ya esperando para que se habilitaran las mesas para ir a emitir su voto. Así que realmente hay que celebrar esta fiesta de la democracia y sobre todo la manera en que los misioneros la hemos celebrado. Que es con absoluta paz, con tranquilidad, una convivencia realmente espectacular. Bueno, han acompañado también la propuesta de Alberto Fernández. Digo, Mauricio Márquez en minutos reconociendo también la derrota. Sí, sí, la provincia de Misiones ha demostrado claramente la necesidad de cambiar el rumbo a nivel nacional. Nos hemos comprometido mucho para que esto suceda. Como así también está el compromiso del Espacio Político de la Renovación para seguir trabajando. Para justamente restituir derechos a todos los ciudadanos. Y realmente celebramos este logro a nivel nacional. ¿Será momento de redoblar esfuerzo, digo, ante algunas localidades de resultados adversos también? Sí, seguro. También hay que tener en cuenta que el desafío de ir con una boleta única significó muchísimo trabajo. Un redoblado el esfuerzo respecto de una boleta que tiene ya varias categorías. Así que para nosotros también fue un desafío importante para ir pensando a futuro en el sentido de ir trabajando mucho la relevancia que tiene el hecho de que los ciudadanos entiendan lo que significa emitir un voto para el Poder Legislativo, emitir un voto para el Poder Ejecutivo. Así que en eso seguiremos trabajando. Feliz, 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 primero por la democracia de poder acá compartir con todos. Y bueno, los datos son excelentes también. Y bueno, nosotros las mujeres no paramos. Seguimos, seguimos trabajando y hacia adelante. Y bueno, muy contentos, muy contentos realmente. Y acá están todas las chicas acompañando. Y como siempre digo, la unión hace la fuerza. Nosotros las mujeres nos volvemos atrás. Así que siempre adelante. Y eso es lo más importante. Y también muy contentos con lo de Fernández, de Alberto Fernández y Cristina. Creo que con todo lo que se habla del federalismo, esta vez va en serio. Nosotros queremos un país federal. Y eso es lo que queremos los misioneros. Y eso para nosotros es muy, muy importante. Así que muy contentos. Muy contentos y felices. Claro, gran apropiado también que Fernández estuvo en la provincia desde la renovación. Por supuesto, por supuesto. Bueno, en las PASO la gente, el misionero eligió Fernández Fernández. Y nosotros acompañamos eso. Y estamos muy contentos de esto que te decía, del federalismo. Porque se habla mucho de federalismo. Pero sigue el puerto de Buenos Aires. Y nosotros las provincias somos las que sufrimos. Y creo que se va a dar vuelta todo esto. Así que muy contentos. En cuanto a la campaña, ¿están satisfechos? Sí, en cuanto a la campaña estamos satisfechos. Fue también, la gente votó más que nada la lista a presidente, ¿no? Ya la tenía. Pero nosotros estamos satisfechos. La renovación es un partido que involucra a todos. Nosotros estamos satisfechos. Siempre estamos trabajando por y para la gente, para el misionero. Así que satisfechos. La gente es la que elige. Y nosotros sabemos que estamos satisfechos con eso. Gracias.